Primera o segunda vez, por la portada de Cortamambo, ¿quién es Mabel según la canción de B con él? Mabel es el propio Ricky, Mo se llama la hija de Roberto. Acepto, es Federica, sale en la descripción de No Llorra, nombre completo de Roberto. Los noventas, ¿por qué álbum ganaron su primer latín Grammy? Proporciado, ¿qué significa la canción Whisky en Uruguay? Es una adaptación de Whisky in the Heart, nombre completo de Maten a las Ballenas. Aten a las Ballenas, rescaten a Willi, que le pasaba a Payaso Carambola. Le suicidaba a Aya. Nombre del chico de Cinturón Gris. Se llama Chris, que es la misma porquería. Tus primeros álbumes, ¿qué le pasa al final a Manfredi? Lo Corrían del Infierno, ¿cuál es el prototipo de Yendo a la Casa de Damián? Palomo, ¿a qué escuela iban María y José? La escuela de San José, quien tanta el bajista me está pegando. Es Leonardo García de Cero, quien es el otro cantante en la canción Mirenme. Es Fernando Santullo, para quien va dirigido 21 de Septiembre. Para la madre de Roberto, ¿quién es Lisette? La amiga de la madre de Roberto, que quería que practicar ballet. ¿Por qué canción fueron denunciados? Día que Artigas se emborrachó, ¿qué canción menciona a Artigas antes que esa? Es el primer oriental desertor, ¿quién es Mongo? Es un retrasado, ¿cuál es la verdad? Es que no hay una verdad, ¿quién es la persona de la portada de Habla tu Espejo? Fede Bellini, ¿quién es la bebé que aparece en la portada de Soy una Arveja? Abuela de los Muso, ¿quién es Emilio García? Personaje ficticio de Tajo, ¿qué significa el niño de Guatemala? Es una parodia al poema La niña de Guatemala, ¿quién es el baterista de la banda? Es... no sé. El baterista es Alvin, ¿quién fue baterista antes que él? Leonardo Baloncinci, ¿quién es Andrés Vero? Y tecladista durante los ochentas, ¿quién es Paul? Nadie lo sabe, que le hacía la vampira al protagonista de la canción. Le clavaba una estaca en el corazón, que tan mayor era el novio de Natalia. 20 años, ¿quién es el tío Calambres? Personaje ficticio de una canción que les dio sangre al cuarteto para que no murieran, ¿quién hace la voz al principio de Tabaret That's Right? Javier Silvera, ¿quién gana el debate? Roberto o la computadora. Fue un empate, ¿qué día se estrenó jueves? Viernes, ¿qué tenía la malquerida? Nadie la podía parar, ¿qué eran los cuartetitos? Vídeos con peluches de los integrantes de la banda como promoción para el concierto de Luna Park. Sigue tú, Bill. ¿Quiénes son Mabel y la pequeña Letty?